¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido a la invitación! ¡Juntos! 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 De otro lado sigo yo Donde el tiempo es material Tratando de desear Toda la vida sin callar Ya me conoces Hoy he vuelto a ser Un triste búfal Que no entiende nada, nada De esta canción ¿Cuándo va a quedar? ¡Va a quedar! ¿Cuándo va a quedar? ¡Va a quedar! No sé cómo cobrar Poder cargar Con tu pasión fugaz Y miedo a olvidar El drama del amor Por humor En el azar unir sal Fuimos dioses de salón Sabios de Dios Todos de un cajón Sabios de Dios Y eso duele Tengo que aprender Hacerme mayor Intentar tu falsa Para recordar sin dolor Y ahora que hago yo No sé cómo llorar Por lo que encargar Con tu brazo fugaz Pero olvidar Tu amar del amor En el azar unir sal Fuimos dioses de salón Esa Dios Y los pozos del cajón No me he cansado De mirar atrás Por eso hoy Buena una postal Aquí en ningún lugar No me he cansado No me he cansado Que se pare de canto a mí Ojalá estuviera seguida Ojalá 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 No me he cansado No sé cómo voy a poder que haga tu pasor Quiero ampliar tu amor de amor En el azar unir de sal Fue tus brazos de salón Fue tus brazos de salón Fue tus brazos de salón Fue tus brazos de salón